fuera del Teatro Nacional. Atención, Carlos, ¿qué es lo que está sucediendo allí? Lo que sucede, Marisol, a esta hora de la noche es que existe un grupo dividido de personas que en realidad apoyan al Partido de Perú Libre y personas que están en contra. Ahora, lo cierto es que ha venido dos señoras con los trajes típicos, trajes en realidad de la sierra del país, pero aquí hay una señora que ha agredido a una de ellas y ha intentado quitarle sus prendas. Señora, ¿por qué agredir acá a esta señora? ¿Por qué agredir e intentar arrancarle la blusa a la señora? Ella me ha arrancado mi bandera. Ella me ha arrancado... ¿no ves? Mermelero, ¿no ves que me ha arrancado la bandera? Nosotros también somos pueblo, por cierto. Marisol, entonces se comienza a caldear un poco la situación aquí en los exteriores del Gran Teatro Nacional. Lo que mencionaba hace instantes es que no se puede dejar ingresar a las personas ni a la prensa en realidad para que puedan dialogar con los candidatos que estarían llegando hasta este punto para ocupar cada uno de los ministerios. Y pues esto es el reflejo de esta mala organización en realidad que se está desarrollando aquí en los exteriores. Estamos en el cruce de la avenida Aviación con Javier Prado. Bien, desde aquí invocamos a la Policía Nacional, por favor. Es el cruce de Javier Prado con la avenida Aviación. Allí se encuentra nuestro reportero Carlos Medina y nos informa de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!